Hola, muy buenos días. Gracias Daniel. Gracias a PromPerú por la invitación. Ya son varios años formando parte de las conferencias de los miércoles del exportador y siempre es una alegría el poder estar con ustedes compartiendo estos programas de capacitación que tanto son importantes para el desarrollo de la fuerza exportadora. Y muy buenos días a todas las personas que nos siguen a través de esta transmisión y que forman parte también importante, muy importante de los miércoles del exportador. Mi nombre es Raúl Privat, yo soy el director gerente de comercia, facilitador logístico, cuento con aproximadamente 16 años de experiencia en el negocio de la operatividad banera y de carga y les comento esto porque creo que lo que más voy a poder poner hoy hacia ustedes son los años de experiencia, que es muy importante en este negocio del comercio exterior. Muy bien, hoy vamos a hablar de la cadena de frío en la logística internacional. Entonces esto quiere decir que vamos a ver cómo se maneja la exportación de productos perecibles que necesitan refrigerarse o congelarse. Entonces entendemos que hay una diferencia entre refrigerar y congelar para la logística, cosa que veremos un poquito más adelante. Y les he dicho mercancía perecible, lo que quiere decir que hay cierta mercancía perecible que puede ir a temperaturas bajas y hay otra que no. Así que eso también lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase de hoy. Pero digamos que cuando nosotros hablamos de logística, es inevitable, al menos para quien habla, transmitir esta primera lámina. El principio fundamental de la logística internacional es que la mercancía llegue a tiempo y llegue en buenas condiciones. Soy un convencido que estas dos variables, llegar a tiempo y llegar en buenas condiciones, son el fondo del plan logístico. La forma, ya son las estrategias, el diseño operativo, pero el fondo siempre tiene que ser una entrega a tiempo y una entrega en buen estado. Hablamos de dos variables a la misma vez. Porque a mí, como exportador, no me sirve entregar una mercancía de manera puntual si la voy a entregar descongelada. Pero tampoco me sirve entregarla en perfecto estado de temperatura si la voy a entregar tarde. Entonces, aquí lo que buscamos son dos variables a la vez. Entregar a tiempo y entregar en la correcta temperatura si nos puntualizamos propiamente en productos que necesitan cadena de frío. Yo he observado con el tiempo que cuando un exportador entrega el producto de manera puntual y en óptimas condiciones, fideliza a su cliente. ¿Saben por qué? Porque imagínate que tú seas un exportador de filete de paiche. Y tú ya llevas, vamos a suponer, ocho o nueve embarques con el cliente. Siempre entregando a tiempo, siempre entregando en la temperatura óptima. Ahora imagínate que después de ocho o nueve embarques, tu competencia quiera captar a tu cliente. Va a ser difícil que tu cliente te cambie. Inclusive si esa competencia presenta dólares menos por unidad de producto. ¿Sabes por qué? Porque tú al cliente ya le demostraste cosas concretas. Con tu competencia que sería un nuevo proveedor de tu cliente, tu cliente tendría que arriesgarse a ver si lo entrega como tú lo estás haciendo. Entonces va a ser difícil que un cliente te cambie a la medida que tú le entregas a tiempo y en óptimas condiciones de temperatura el producto. Por eso es importante arrancar con esto que siempre lo debemos recordar. Inclusive si no somos exportadores, si nosotros somos el operador, también es el mensaje. Llegar a tiempo y en buenas condiciones. Las dos cosas a la vez. Muy bien. Ahora, la importancia de llevar este mensaje a la organización. La importancia de llevarlo. Fíjate, hemos puesto un organigrama muy simple, muy básico de lo que podría ser una pyme exportadora, ¿no? Donde la pyme exportadora, digamos, ha asignado un ejecutivo para cerrar la venta. Vamos a llamarle área de ventas y marketing. Y ha asignado un ejecutivo para hacer la logística. ¿Ok? Centrémonos en esta parte de aquí del área de comercio exterior. Y mira los mensajes que te he puesto al costado de cada uno. La parte comercial promete, la logística cumple. La parte comercial promete, la logística cumple. Claro, porque si nosotros reflexionamos, en el comercio exterior no hay contraentrega. Cuando yo cierro una venta de exportación, cuando cierro una venta de exportación, solamente he vendido una promesa de valor. ¿Verdad? Cuando el comprador dice, ok, vamos con el embarque, cuando el comprador te lo dice, el comprador lo que está, valga la redundancia, comprando en ese momento son solo promesas. Tú le has prometido una óptima temperatura, el contenedor adecuado, un tiempo de tránsito, promesas. Y el área logística de la empresa va a terminar cumpliéndolas. Y ahí está una parte decisiva. Porque cuando tu cliente vea en hechos concretos que todo lo que le prometiste para mantener óptima temperatura del producto se ha cumplido, empieza a crecer tu imagen ante ese comprador. Entonces, el ejecutivo comercial tiene que ser un experto prometiendo. Y el logístico, un experto cumpliendo. Y cuando la promesa se vuelve una realidad, ahí está la fidelización con el importador. Te lo aseguro, con los años que tengo caminando como operador logístico con muchos exportadores. Pero también por eso es importante que este comercial y este logístico tengan feedback. Porque el comercial tiene que saber lo que puede ofrecer. Y el logístico tiene que saber qué ha ofrecido el comercial para poderlo cumplir. Entonces, es importante el feedback de los dos. Es importante que el comercial también sepa el manejo de la cadena de frío. Porque obviamente, soy un convencido de que el que sabe operar, sabe vender. Y mejor vende el que diseña la operación. Así que este feedback es súper importante. Ahora, quiero volver a realzar esto que he dicho. Que la importancia de entregar a tiempo y entregar en buenas condiciones. Porque fíjate. ¿Qué ha tenido que haber pasado para que el comprador te diga? Ok, mándame un contenedor del producto. Mándame un contenedor del producto. ¿Qué es lo que ha tenido que haber pasado antes? Que tú has tenido que haberle mandado una muestra, ¿no? Es muy improbable que un comprador extranjero te diga, Ok, mándame un contenedor de filetes, si antes no le has mandado un proof, no le has mandado un sample, una muestra. Es casi improbable. Entonces, ¿qué sucede cuando posterior al envío de la muestra, el comprador te llama, te escribe y te dice, El embarque va, mándame un primer refer a mi país, en ese momento hay un mensaje subliminal por parte del comprador hacia el exportador. ¿Cuál es ese mensaje subliminal? Al decirte que le mandes un primer embarque, el comprador está diciendo, Yo confío, amigo exportador, en que todos los filetes que entran en el refer van a llegar con la misma temperatura, en el mismo estado óptimo que la pequeña muestra que me has mandado. Eso es lo que te está diciendo. Y es más, te está corroborando esa confianza porque de repente, si han cerrado la negociación en un T sobre T, ya te hizo un adelanto. Y si han cerrado de repente en una carta de crédito, esa carta ya está instalada ahí como promesa formal irrevocable y confirmada. Entonces, yo quiero, amigo exportador, que reflexiones en que es el comprador el que confía primero y que tú tienes que responderle con un correcto manejo de la temperatura y una puntualidad en la entrega. Cierro esta primera idea de la mañana defendiendo una tesis que siempre he defendido con los años. La logística es la que pone el pecho en la empresa exportadora. Es una tesis propia, la principal defensora de la competitividad de la empresa exportadora. ¿Por qué? Fíjate, puedes tener una muy buena campaña de marketing, puedes tener ejecutivos comerciales con mucho talento para vender. Sí, por supuesto que sí. Pero, ¿qué pasa si el producto llega tarde o llega descongelado? ¿De qué me sirve de repente tener una página web con una presentación increíble que en el banner ese clásico que dice quiénes somos, conoce, no sé si, diga que soy una maravilla, pero entrego el producto descongelado, ¿no? ¿De qué me sirve estar bien armado administrativamente, los recursos financieros, manejarlos muy bien, si finalmente no tengo la capacidad de entregar los productos en la temperatura correcta y en el tiempo correcto? La logística es el principal defensor de la competitividad. Si tú, como CEO de una empresa exportadora, tuvieses que ponerle más inversión en capacitación, digamos, una principal atención a una sección de la compañía, debiera de ser la logística. Porque, vuelvo a repetir, a medida que entregues en óptima temperatura y a tiempo, fidelizas clientes. Tengámoslo claro. Muy bien, entonces, vamos a decir que esto fue una reflexión comercial sobre el manejo de la cadena de frío, que es importante, yo no puedo desinteresarme de la parte comercial para ir solo a la operativa, ni viceversa, ¿no? El comercio exterior conjuga ambas. Pero vamos ahora ya a temas más operativos. Una primera pregunta que propongo aquí y que me han hecho muchas veces, ¿no? ¿La carga congelada o refrigerada es una restricción para la aduana? ¿La carga congelada o refrigerada es una restricción para la aduana? A ver, vamos a repasar. Para la aduana, en exportación, la mercancía puede ser libre, puede ser restringida y puede ser prohibida. Prohibida, no me voy a detener. Hablamos de que no se puede exportar drogas y, en fin, una lista de prohibiciones que están normadas. Me queda la opción de la mercancía libre y restringida. La mercancía libre es aquella que puede salir de Perú, si recordamos el artículo 60 del reglamento de la ley, inciso de que sale de Perú con declaración aduanera, con factura y con documento de transporte, no hay más. Y la restringida es aquella que sale con la documentación de la libre, dan factura, documento de transporte y un permiso siempre y cuando el producto sea restringido, pero no por aduanas, sino por alguna entidad en paralelo. Si hablamos de agro, CERFOR o CENASA, dependiendo de... Si hablamos de hidrobiológicos, ZANIPES, del Ministerio de la Producción. Entonces, que la carga sea congelada o refrigerada, no es un tema restrictivo en la administración aduanera. La aduana no va a decir, como esto tiene hielo seco, te voy a pedir un papel más. Como esto está hielo con termómetros, te voy a pedir un papel más. No, 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 no. Porque incluso hay productos agro en materia prima que no pasan CENASA porque viajan congelados y ya están inoculados por las bajas temperaturas. Entonces, dejemos claro que un producto que contiene hierpa, que contiene hielo seco, que va a una temperatura especial, no es un tema conflictivo, si cabe el término, con la administración aduanera. Pero, si es restrictivo con el medio de transporte. Recuerda que el transportista internacional, llámese Naviera, llámese Loli, que es una empresa privada. Y como toda empresa privada, se reserva el derecho de admisión. Bueno, yo puedo ser rechazado por el transportista internacional si la carga no está presentada de la manera correcta para poderla transportar. Entonces, la carga congelada o refrigerada sí es, sí es, restritiva para el transporte internacional. Tenemos que prepararla y embalarla de la manera correcta. Porque lo que no te debería de pasar es hacer la parte de aduanas bien y la parte de carga mal. ¿Y cómo sería hacer la parte de aduanas bien y la parte de carga mal? Que en el tema de aduana, por ejemplo, numeras como lo manda la reglamentación tu declaración, y te sale canal verde y ya tienes levante. O sale rojo y afuera. Y ahí terminó tu compromiso con la aduana, salvo luego tener que regularizar el despacho. Pero ya teniendo el levante automático de ser verde o rojo, posa foro, ya pasaste la valla de la aduana. Te falta embarcar para que se pueda ir. Y entonces ahí caemos, porque no preparamos bien la carga. Vamos a decir que el transporte internacional mira la mercancía como carga general, perecible, refrigerada, congelada, valorada y carga peligrosa. Quiero concentrarme en perecible, refrigerado y congelado para los fines de esta conferencia. Porque nosotros de repente podríamos decir, a ver, pero si es perecible, si es perecible, ¿por qué no lo congelamos? Si es perecible, ¿por qué no lo refrigeramos? Y ya está. No. Hay productos perecibles que no puedes refrigerar, que no puedes congelar, porque luego cuando regresan a lo que llamamos temperatura ambiente, ya no están presentables. Puede ser que tengan el mismo sabor, puede ser que tengan el elemento nutricional, pero no están presentables para la venta. Yo te invito a que hagas el ejercicio de poner una banana en la parte con la temperatura más baja de tu refrigerador. Y te vas a dar cuenta, cuando regresan a temperatura normal, que esté impresentable. Los productos, muchos de ellos tropicales, no pueden. Tienen que viajar a temperatura ambiente. Por eso muchas veces los bananos, dependiendo de la distancia, se sacan aún verdes del árbol, etc. Pero sí tenemos productos, como ciertas frutas, verduras y productos cárnicos, que sí pueden refrigerarse o congelarse. La diferencia entre trasladar una carga refrigerada y una carga congelada es que la carga refrigerada está con temperaturas bajas, pero por arriba de cero. Mientras que las congeladas son temperaturas bajas, por debajo de cero. Hablamos de valores negativos. Esa es la diferencia. Otra diferencia que podemos dar también es que, por ejemplo, la carga refrigerada no necesita acompañarse de hielo seco, mientras que la carga congelada sí necesita acompañarse de hielo seco. Y la carga refrigerada va a ser cuando el producto tiene que llegar fresco. Congelada es cuando el producto puede permanecer a bajas temperaturas y seguirse comercializando sin mayor problema. Pero digamos que la diferencia sensible está en el tema de la temperatura. Si nosotros hablamos de transportar un producto refrigerado o congelado por la vía aérea, puntualmente hablamos de la vía aérea, y ya entendiendo la diferencia entre refrigerado y congelado, por ejemplo, en el caso de un producto congelado, el embalaje ideal para preparar un envío aéreo son las cajas de Tecnopor. Por dos motivos. Uno, el tema económico. Y dos, porque el Tecnopor tiene propiedad isotérmica. Es decir, el aire externo no ingresa el aire caliente externo a la caja. Entonces el producto no se va a calentar. ¿Qué va a mantener el producto que está en el interior? ¿Qué lo va a mantener congelado? Lo va a mantener congelado las capas de hielo seco o de gel pack que yo vaya a ingresar. Pero el primer punto es que el producto que yo voy a ingresar en esta caja ya tiene que estar congelado. Punto de partida. Yo no puedo poner una bolsa de mixtura de mariscos, una bolsa de Magi Magi a temperatura ambiente. Si es que lo quiero llevar congelado. Ya lo tengo que ingresar congelado. Ya lo tengo que ingresar congelado. Y luego reforzar con el hielo seco o el gel pack. Yo recomiendo el hielo seco. Es más económico y es mejor. El gel pack es más caro y no tiene la misma efectividad. Estoy hablando como consumidor de ambos productos y logística. Estoy dando esta opinión como un consumidor. El hielo seco es más barato y se maneja mejor. Y se maneja mejor. Ahora, en el tema aéreo tenemos que tener un cuidado adicional. Y aquí tú tienes que apoyarte en tu agente de carga. ¿Qué pasa? El hielo seco es un gas que contiene nitrógeno que ha pasado a estado sólido, de gaseoso a sólido. Y es considerado mercancía peligrosa. Es un clase 9, misceláneo. Entonces, algunas aerolíneas, algunas aerolíneas, no aceptan mercancía con hielo seco. Entonces, ahí, sí, pues, no vas a tener más remedio que manejarlo con gel pack. Tu agente de carga es el que tiene más claro qué aerolíneas se aceptan hielo y cuáles aceptan gel pack. Entonces, ahí, tú vas a tener que compartir la decisión con el agente de carga. Y también explicárselo al cliente, porque de repente puedes tener un cliente afuera que te dice hielo seco sí o sí. Pero tú tienes que explicarle, mira, la única ruta aérea para llegar a ti lo más rápido, siendo esto un perecible, es tal ruta. Y esa aerolínea no lo acepta. O sea, hay que explicar al cliente también. ¿Ok? Entonces, hablamos de el producto congelado, y la protección del hielo seco en gel pack. El hielo seco no puede tener contacto directo con el producto, porque lo va a quemar. Es como si tú cogieras con la mano este ladrillo de hielo seco. hay que envolver el hielo seco, por ejemplo, en papel craft. O separar con un cartón el hielo seco del producto. ¿Ok? Y así es como puedes preparar la carga congelada para la vía aérea, ¿no? Ahora, las aerolíneas te van a pedir que esta caja de Tecnopor esté embalada en una caja de cartón y esté, como le llaman, parafinada. Es decir, esta cajita de cartón vas a tener que ingresarla a una caja... Perdón, esta caja de Tecnopor, disculpe, esta caja de Tecnopor vas a tener que meterla a una caja de cartón y la caja de cartón la vas a tener que plastificar y esa es la manera que las aerolíneas te van a aceptar presentar tu bulto para poderlo transportar. La caja de cartón te la voy a recomendar corrugada, que son estas onditas que tiene ahí como láminas, las láminas, ¿no? ¿Ok? Esto para el tema aéreo, ¿no? Esto para el tema aéreo. Ahora, un dato importante también es que el hielo seco se sublima más o menos a razón de 2 kilos por 24 horas. ¿Sublimar qué significa? Que desaparece. O sea, si tú pones dos adoquines de hielo seco en una esquina de tu oficina, los pones hoy, tú regresas mañana a esta hora a tu oficina y ya no va a haber nada. Y obviamente no va a haber ningún resto de agua porque esto no es agua, es gas solidificado. Entonces va a desaparecer. El término técnico es sublimar. Se subliman 2 kilos cada 24 horas y el criterio que a nosotros nos funciona es por 2 kilos de producto un kilo de hielo seco. Pero entonces tienes que ver las dos variables a la vez. Te pongo un ejemplo. Tú vas a hacer un vuelo Lima-Miami que es un vuelo de 5 horas y tienes 10 kilos de producto. Si la relación es 2-1 a esos 10 kilos de producto le pones 5 kilos de hielo seco y el vuelo es de 5 horas. Va a llegar completito a los 5 kilos de hielo seco. Pero si por ejemplo tú me dices a mí que tus 10 kilos de producto se van a ir Lima-Incheon-Corea del Sur hablamos de un tránsito de 3 días con las conexiones si le pones 5 kilos de hielo y son 3 días va a llegar sin hielo. A los 2 días y medio se sublimó todo el hielo. Entonces ahí ya no tienes que hacer el 2-1. Ahí tendrías que pensar también en la sublimación. Entonces yo quiero que a Incheon-Corea del Sur llegue con 5 kilos. Y van a ser 3 días de tránsito. Entonces le pongo 11 kilos de hielo seco más que el producto. Porque 10 kilos de producto 11 de hielo seco en 3 días van a desaparecer 6 kilos quedan 5 que era la relación 2-1. ¿Verdad? Entonces ese tipo de ejercicio es el que se tiene que plantear para hacer este tipo de planes. Ahora hay otra solución para el manejo de la carga refrigerada o congelada por la viga aérea que es contratar un contenedor de avión esto es un ULD ¿no? Una unidad de contenedor aéreo que técnicamente es un ULD ¿verdad? pero esta es una versión llamada Enviro Timer que es un contenedor de avión para manejar mercancía con temperaturas bajas ¿no? Se le ingresa hielo seco se conecta funciona batería también pero ¿por qué no es tan recurrente esta este manejo en las empresas exportadoras que hacen envíos aéreos de perecibles ¿no? Que normalmente los envíos aéreos de perecibles que se pueden refrigerar o congelar estos envíos aéreos normalmente son cuando estoy mandando muestras a potenciales clientes o muestras a mis clientes o estoy yéndome a una feria por ejemplo ¿no? Bien entonces el Enviro Timer pero ¿por qué no lo usan tanto sobre todo las pymes? Uno tienes que consultar a la aerolínea a través de tu agente de carga la disposición es decir cuando la aerolínea te podría traer un embarotainer que no están en Perú los embarotainers están en los hubs de las aerolíneas por ejemplo digamos ¿no? Tú vas a quieres sacar el vuelo con KLM que el hub de KLM es en Amsterdam Países Bajos KLM de Lima va a tener que preguntar a su hub ¿hay disposición de embarotainer? Sí ¿para cuándo? ¿tanto y cuánto? Y entonces el aerolíneo te dirá sí mira dentro de una semana podemos tener un embarotainer ¿ok? dentro de una semana podemos traer el barotainer se escribe en bilotainer ¿no? acá está bien clarito en una semana lo podemos traer te van a decir entonces tienes que dilatar una semana tu proyecto ¿no? este vale 600 dólares si de repente estás yendo a una feria o es una muestra de repente te va a sacar del presupuesto vale la rienda 600 dólares y ojo señor exportador que si su carga no sale en la fecha que reservó le cobre una penalidad de X dólares diarios ¿sabes? entonces ahí como que el presupuesto no lo tienes muy controlado porque tú puedes perder un vuelo de salida por aforo lo puedes perder inclusive por falta de capacidad del mismo vuelo temas operacionales fuera del control del exportador entonces como que muy azaroso muy azaroso ¿no? pero está ahí la opción está ahí la opción la del Tecnopor y la del Envilotime también se utiliza y esto sí ya es propio del exportador no de la aerolínea o sea que esto sería como la caja de Tecnopor pero más cara envases criogénicos los envases criogénicos son envases que en su interior tienen gas de nitrógeno como puedes ver y los productos se insertan en esa en ese envase esto sobre todo por ejemplo se usa para mandar por ejemplo ¿no? quieres mandar un laboratorio botánico en Escocia tipos de hojas de ciertos árboles las sacas del árbol las metes ahí se paraliza se paraliza el ciclo de la hoja y la hoja llega al otro lugar como si lo hubiese sacado del árbol ¿no? envases criogénicos para muestras de análisis también y demás pero los envases criogénicos son de la exportadora ellos no son de la aerolínea obviamente también es un digamos diseño más caro también ¿no? el usarlos así ahora ¿qué pasa cuando la carga entra a zona primaria? porque sabemos seguimos en el aéreo por eso mantengo el avioncito ahí sabemos que la carga debe ingresar al almacén de la aerolínea ¿ok? tiene que ingresar al almacén de la aerolínea primero el número la da y luego la carga ingresa al almacén con el que trabaja la aerolínea ¿no? si vas a ir por la TAM va a TALMA si de repente vas a ir con KLM va a SASA etcétera bueno el tema es que cuando la carga ingresa a zona primaria tu agente de carga tiene que tener muy clara la instrucción si esta carga es carga congelada o refrigerada ¿por qué? para saber a qué lugar del almacén va a ingresar la carga a qué lugar de este depósito temporal va a ingresar la carga porque si es congelado si a la hora de ingresar al almacén se declara el almacén como carga congelada va a entrar a una cámara que está más o menos en menos 18 de temperatura pero si la instrucción de ingreso es como refrigerado va a entrar a otra cámara que está aproximadamente a más 4 así que ahí no debiera de darse errores ojo con eso ahora siempre voy a recomendar la unitarización en la medida de lo posible ¿cómo es esto de la unitarización? fíjate tienes un embarque aéreo ya seguimos con el aéreo ahorita vamos a pasar al marítimo y la que vas a mandar vas a mandar 30 cajas 30 cajas de tecnopor y cada una en una caja de cartón como ya hemos hablado pero en lugar de transportar las 30 cajas deberías armar una paleta para que 30 bultos se conviertan en un bulto ese es unitarizar y entonces el manipuleo en bodega del avión o de la naviera sea lo más óptico ahora en marítimo esto no tiene problemas porque en el marítimo siempre tu carga refrigerado congelada va a ser full container siempre tu exportación refrigerado congelada será en un contenedor exclusivo para tu empresa no existe el LCL o carga consolidada o contenedor compartido de mercancía con temperatura esto también es interesante porque condiciona la parte comercial del exportador ¿no? o te vendo como mínimo todo lo que entre en un RIFER de 40 o te vendo por avión no existe este término medio de la carga digamos consolidada del SN que que si tiene la carga general por ejemplo ok ahora en el aéreo vas a poder unitarizar en la medida de lo posible porque hay aerolíneas que para ciertos destinos tienen bodegas pequeñas bodegas de avión pequeñas no reciben panetizados reciben suelto por eso digo en la medida de lo posible vamos a hablar ahora de este manejo en el tema marítimo ¿no? en el tema marítimo es mucho más personalizado porque nosotros podemos calibrar el contenedor refrigerado a la temperatura que se necesite y a los ciclos de ventilación que se necesiten ¿no? para esto el exportador a través de su agente de carga o si lo ve directo con la naviera porque en full container pues el exportador puede intermediar con su forwarder o lo puede ver de frente con la línea va a presentar una carta de temperatura donde va a decir lo quiero a esta temperatura para que al momento de hacer el gate out o sea el retiro del contenedor vacío para llevarlo donde el exportador y cargar ahí ya el contenedor esté calibrado con esa temperatura porque luego que se termina de llenar el contenedor regresa a zona primaria y se enchufa y el sistema de refrigeración empieza a funcionar con la temperatura calibrada previamente así que es el exportador el que le instruye qué temperatura y la temperatura puede ser personalizada ¿no? ahora también va a depender del exportador si quiere que ese contenedor RIFER cuando salga vacío del almacén y llegue al local del exportador para llenado si el exportador quiere que cuando el contenedor llega al local de llenado ya esté interiormente con la temperatura calibrada hay que instruir que el contenedor RIFER salga con el JENSEN el JENSEN es de facto que reemplaza el enchufar el contenedor ¿no? es la batería que lo va a hacer funcional entonces cuando el contenedor vacío llega al local del exportador ya está en función con la temperatura correcta entonces ciertas situaciones van a necesitar que al momento del llenado el contenedor ya esté con la temperatura activa y van a haber situaciones en las que no el contenedor RIFER puede ir apagado y recién enchufarse cuando llega a zona primaria ya con la carga llena ya presentado listo para continuar el proceso de exportación y otro punto importante es que debes de checar esto ya por el tema de costos los días libres de energía que te da el almacén ¿no? porque de repente digamos el almacén te da cinco días libres de energía porque digamos que al día quinto ya del almacén va a pasar al terminal portuario entonces no hay mayor problema pero ¿qué pasa si la nave que va a cargar el contenedor omite recalada o tiene retrasos no va a poder salir al terminal portuario el contenedor y se quedará de repente seis días siete ocho ya te van a empezar a cobrar esa energía así que esa parte también debes de negociarla de una mejor manera los rotulados en la carga refrigerado congelada va a ser muy importante muy muy importante porque van a ser signos externos que van a terminar reforzando el buen trabajo que tú has hecho embalando ¿ok? el rotulado no puede ser o el rotulado no puede suplir un mal acondicionamiento interior de la carga es pensar eso está mal uno hace bien su trabajo internamente y luego ya simplemente refuerza con estos signos ¿no? lo más recurrente es que vas a ver es este rombo que en realidad es un cuadrado girado clase nueve ¿no? con unas rayas tipo cebra que es un clase nueve el hielo seco ¿no? la ONU clasificó la mercancía peligrosa en cinco clases ¿no? y el clase nueve es el misceláneo otro muy recurrente que vas a ver es el el de etiqueta por ejemplo cuando los productos llevan termómetros no van a haber clientes que te van a decir yo necesito que a cada bulto le pongas un termómetro para poder corroborar al llegar a destino que la temperatura se ha mantenido ¿no? entonces se ponen estas etiquetas si son envases criogénicos esta de color verde y también etiquetas como para reforzar el tema de la temperatura ¿no? keep frozen para temperaturas congeladas debajo de cero y keep refrigerated para temas de temperatura baja pero que están por encima de cero pero quiero ser incisivo ¿ok? quiero ser incisivo en que estos son signos externos ¿ok? son signos externos por lo tanto no van a suplir negligencias que yo haya podido tener internamente en la preparación de los bultos entonces recuerda aquí la idea es no ser rechazado por el transporte internacional por un mal embalaje ¿no? y que terminemos el trámite aduanero calzado con el itinerario que tenemos con el medio de transporte ahora no debemos olvidar la parte documentaria porque muchas veces muchas veces los retrasos operativos suceden por una mala documentación y si hablamos de cadena de frío no deben haber retrasos por lo tanto el exportador debe tener muy claro qué es lo que le van a pedir entonces recuerda el artículo 60 del reglamento en el inciso D dice que para exportar necesitas declaración aduanera de mercancías documento de transporte y factura ¿ok? pero también quiero hacerte recordar que el artículo 166 de la ley general de aduanas en el inciso B puntualmente nos dice que se puede pedir otros documentos para dar conformidad al despacho entonces la aduana te puede pedir la guía de remisión algunas imágenes de la mercancía de repente los certificados sanitarios todo eso hay que tenerlo a la mano para evitar retrasos ¿ok? por lo tanto podemos decir que los documentos obligatorios van a ser la factura el documento de transporte la declaración aduanera de mercancías la guía de remisión ¿no? la guía de remisión va a ser importante al momento de que la carga ingresa es zona primaria y también te la va a pedir el liste de aduana en un aforo físico si es que hubiera aforo físico ¿no? pero también hay otros documentos que es importante mencionar que no son aduaneros por ejemplo el certificado de origen ¿no? te va a pedir para beneficio del ancillario en destino para pedir un ojo no es un documento aduanero de salida tienes que tener a la mano tus permisos para no tener problemas en ese sentido ahora este es el recorrido operativo que hace una exportación ¿no? este sería el paso número uno numeración de la edad con los datos provisionales una vez numerada la edad puede ingresar a la zona primaria paso dos paso tres el almacén recepta y formaliza con un ticket de peso la receptación de la mercancía es en ese momento que ya el agente de aduana puede solicitar canal si es canal rojo hablamos de un momento cuatro que es pasar el aforo físico y lo perecible tiene prioridad eso es bueno hay que tener a la mano el itinerario para demostrar a la aduana mira necesito que me afore porque mi carga sale ya no llego al corte y luego de pasar el rojo o si es verde directo procedes al embarque y luego ya tienes treinta días luego que sale la carga para regularizar el régimen ¿no? ahora a este punto a este punto tienes que saber en qué momento debes llegar cuando tu embarque va a ser aéreo ¿ok? cuando tu embarque va a ser aéreo tienes que haber terminado el reconocimiento físico si es que lo hubo o tener tu levante directo si hubo verde esto tiene que ser máximo seis horas antes del vuelo para no perder el vuelo o sea por ejemplo si hoy día sale tu vuelo a las veintitrés horas el corte de vuelo es más o menos a las diecisiete horas a las diecisiete horas tu agente de carga ya tiene que haber entregado en el cánter de la aerolínea la DAM el documento de transporte todo lo necesario para embarcar por lo tanto tú has debido de ingresar tu carga hoy muy temprano para que si de ser el caso pasara foro en el primer turno antes del mediodía o haberle ingresado ayer entonces todo parte tu cronograma de trabajo va a partir de la fecha de corte ¿no? y en el aéreo en términos normales siempre seis horas antes del vuelo en el marítimo si el tema es un poquito más lento no está dinámico el corte es de cuarenta y ocho setenta y dos horas antes de la llegada de la nave a Callao ¿ok? de la llegada no de la salida porque la nave llega y empieza a recesionar contenedores y vuelve a salir por eso es que yo te digo ETD en el aéreo seis horas antes de la salida pero en el marítimo es dos o tres días antes de la llegada de la nave a Callao que va a empezar a cargar los contenedores ¿ok? por eso por ejemplo en el tema marítimo tienes que armar bien tu plan de embarque de futuro hacia atrás por ejemplo si a mí me dicen según la reserva que el corte de la nave tal es el veintiséis de noviembre yo debería hacer un plan así retirar el contenedor el veintitrés de repente en la tarde en la noche custodiarlo el veinticuatro muy temprano hacer el llenado el mismo veinticuatro ingresar la carga a zona primaria y dejo un día de comodín por si hay rojo si no hay rojo ya tengo un día más a favor otro ejemplo ¿no? este es un ejemplo digamos de un producto que no pasa inspecciones pero vamos a suponer que el producto tiene que pasar cenaza entonces fíjate yo lo estoy sacando un día antes ¿ok? estoy empezando toda la logística un día antes a diferencia del primer cuadro entonces es así como tú tienes que organizarte ¿ok? es así como tienes que organizarte para el plan de embarque recuerda que finalmente lo que buscamos y siempre seré incisivo con ello lo transmito como empresario del sector logístico a mis colaboradores lo transmito también cuando me toca el lado académico que también desarrollo siempre el mensaje la mercancía debe llegar a tiempo y en buenas condiciones las dos variables a la vez así fidelizamos a los clientes muy bien Daniel con tu venia y apoyo podemos empezar la ronda de preguntas no sin antes agradecer a PromPerú por la invitación y agradecer pues a la audiencia que nos está acompañando el día de hoy así que podemos empezar gracias Raúl por la excelente información que acabas de proporcionar en este foro invito a los asistentes a poder referir sus consultas en el chat que poco a poco vamos a seguir moderándolas hay una primera consulta de Darwin los envases criogénicos en transporte marítimo también van en contenedores sí claro porque obviamente estos envases tienen que protegerse también de los golpes y de los manipuleos entonces los envases criogénicos luego pasan a un contenedor así es inclusive los puedes cabinar de repente hacer multos de cuatro embalajes criogénicos y vas colocando en el contenedor es correcto perfecto gracias Raúl hay otra pregunta de Susana Antón como exportador cómo defino que mi producto requiere el manejo de la atmósfera controlada y los parámetros de la temperatura que se indican en la carta de temperatura ok lo que pasa es que ese es un tema muy variante no no se puede uniformizar ese tema en realidad va a depender mucho de los responsables de la parte de producción y también va a depender de la exigencia del cliente de afuera tú vas a tener clientes que te van a pedir cierta temperatura y otros diferentes o sea en realidad no es un tema uniforme es una combinación del experto de la parte de producción del área exportadora y del cliente también perfecto gracias ¿dónde puedo encontrar Fidel nos dice ¿dónde puedo encontrar información de empaques para exportar pescado? ¿alguna recomendación en ese punto Raúl? ok a ver mira puedes encontrar diferentes tesis yo he visto en Google puedes buscar tesis tesis de exportación de pescado al mercado tal y ahí vas a tener capítulos de embalaje o también puedes entrar a webs especializadas en manejo de cadena de frío y ahí vas a tener bastante información igual Fidel te puedo compartir páginas y demás tienes mi correo en pantalla y te puedes escribir perfecto Raúl gracias Susana Antón pregunta en caso que los sensores no registren con la temperatura que se embarcó y la mercancía no llegue en buen estado cómo defino la responsabilidad buena pregunta para empezar vamos a mirar en qué término de venta lo vendiste si vendiste en un FOG tendrías que demostrar que cuando se embarcó el producto el producto estaba en óptima temperatura y eso te lo va a demostrar el BL que dice click on board y también te lo va a demostrar la bitácora del contenedor que puede demostrarte que en la fecha que se embarcó la temperatura era correcta digamos que si bajo ese escenario la carga llega descongelada tú como exportador no tienes ningún problema si la vendiste en un CFR tampoco porque en FOB y en CFR la responsabilidad termina al momento del embarque en Puerto Origen si lo vendes en un CIF hay un seguro que obviamente va a cubrir eso y por eso lo has pagado así que la responsabilidad se va a determinar dependiendo del incoter claro está que fuera de eso tú tienes que dar todo de ti para esclarecer el problema porque la idea es que ante esa crisis el cliente la próxima vez no se anime a no se desanime perdón a volverte a comprar y que entienda que no estaba en tu manejo porque sería probable que el cliente diga no ya no voy a poder ya no voy a volver a comprarle a este peruano porque me lo mandó descongelado y de repente no eres tú gracias por la respuesta por la pregunta perdón gracias Raúl nuevamente por la información esas son las consultas que el día de hoy el público asistente ha compartido a través del chat no sé si para ya dar cierre a la presentación quieres dejar algunas palabras finales sí claro que sí en primer lugar muchas gracias a todos por la invitación nuevamente agradecido siempre de que piensen en mi persona para poder sumar parte de los miércoles del exportador y para cualquier consulta adicional están viendo ahí mi correo y también mis redes sociales comercio facilitador logístico es una empresa dedicada a todo el tema de agenciamiento de carga y aduanas tanto para empresas exportadoras como importadoras y estamos a su servicio para lo que ustedes puedan requerir me pueden contactar así que a nombre de mi compañía a nombre personal muchas gracias a la audiencia muchas gracias a PromPerú un fuerte abrazo a todos Dios los bendiga grandemente y será hasta la próxima hasta luego siempre con el pueblo gobierno del Perú gracias